Vamos con las manos Reyes, reyes, te adoramos Tu grandeza proclamamos Reyes, reyes, soberano Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que lo invita a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir Sobre adoración Reyes, reyes, te adoramos Por el observar que está Es el camino y la verdad Reyes, reyes, te adoramos Tu grandeza proclamamos Reyes, reyes, soberano Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que lo invita a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir Toda adoración Reyes, reyes, exaltamos Odeanos, majestad Eres Jesús, el que lo invita a nuestro corazón Reyes, 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 exaltamos Odeanos, majestad Eres Jesús, el que lo invita a nuestro corazón Vamos con las manos No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderillo y tu majestad Eres vecino y eres primal Y para siempre tu tengas no Nadie jamás se podrá igualar A tu poderillo y tu majestad Eres vecino y eres primal Y para siempre tu tengas no Nadie jamás se podrá igualar A tu poderillo y tu majestad Eres vecino y eres primal Y para siempre tu tengas no Nadie jamás se podrá igualar A tu poderillo y tu majestad Eres vecino y eres primal Y para siempre tu tengas no Reyes, reyes, exaltamos Odeanos, majestad Eres vecino y unidad de mar Reyes, 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 reyes Reyes, reyes, exaltamos Odeanos, majestad Eres vecino y tu tengas no Eres vecino y tu tengas no No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderillo y tu majestad Eres vecino y eres primal Y para siempre tu tengas no Nadie jamás se podrá igualar A tu poderillo y tu majestad Eres vecino y eres primal Y para siempre tu tengas no Si tú no quieres darme un placer ¡Bien!